Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar cremas de la marca L'Oreal. Te voy a estar mostrando cada una de ellas. La mayoría son cremas antiarrugas. Una que otra es especialmente para manchitas, para matificar la piel, pero la mayoría son cremas antiarrugas, te lo vuelvo a repetir. Vamos a iniciar para que tú veas las cremas que te voy a mostrar y te voy a practicar mi experiencia con cada una de ellas. Me dejas aquí abajo en los comentarios si ya has utilizado alguna, te ha funcionado o no te ha funcionado, te gusta o no te gusta, ¿qué opinas sobre estas cremas que te voy a mostrar? La primera que te voy a mostrar, que fue la primera que empecé a utilizar de la marca L'Oreal, es esta crema L'Oreal Revitalib, ácido hialurónico de día. Esta línea tiene ácido hialurónico de día y ácido hialurónico de noche. Yo tengo las dos, esta es la de día y esta es la de noche. Esta que es la de día, dice que tiene protector solar de 20, que va a hidratar y rellenar tus arruguitas, que hidrata intensamente por 24 horas, rellena las líneas de expresión, es así, te la voy a mostrar para que la conozcas, no sé si la has utilizado o no la has utilizado. Esta crema de inicio que yo la compré, no me gustó tanto porque sentí la piel un poquito grasosita, brillosita, porque da hidratación. Es así, te la voy a mostrar para que la conozcas, es un tono como veis, la empiezas a aplicar y se ve la piel muy brillosita, muy hidratada por el ácido hialurónico, después de ratito se ve un poquito más brillosa, por eso no me convencía de inicio que la compré, pero ahorita ya me gusta porque tengo que estar aplicando muy poca cantidad. Siempre que compres una crema tienes que estar checando cómo se acomoda mejor a tu piel. Tal vez aplicaste demasiado y no te gustó, tal vez aplicaste muy poquita cantidad y no te gustó, tienes que estar aplicando de diferentes formas hasta ver el motivo por qué no te gustó o tal vez no te vaya a gustar, pero tienes que estar checando para que sepas. La que te estoy hablando es de día, te voy a mostrar la misma presentación, esta que es la de noche, esta dice Revitalit ácido hialurónico, cuidado de noche, hidratación ante arrugas, hidrata por 24 horas, rellena líneas de expresión, dice lo mismo, nada más que aquí dice hidratación ante arrugas, porque esta es la de noche. Esta es un poquito más grasosita, más hidratante, porque es para utilizarla en la noche, siempre las cremas que son ante arrugas son un poquito más hidratantes, más nutritivas para que ayuden a reducir esas líneas de expresión o esas arruguitas. Te voy a mostrar esta, también se ve exactamente igual, nada más lo que cambia es que dice noche en el envase, viene igual en su cajita, viene así, esta es la diferencia de día y esta es la diferencia de noche. Se ven exactamente igual, nada más lo que cambia es el tono que tiene aquí esa línea y dice de noche. Si quieres utilizarlas, puedes utilizar una de día y otra de noche, puedes estarlas combinando, o puedes utilizar de otra marca de día y de otra de noche, pues ya como a ti te guste más. Estas cremas la verdad que sí me gustan, se queda la piel muy a gusto, se ve luminosa, hidratada. Si tienes la piel un poquito grasosa, aplica muy poca cantidad porque vas a sentir un poco de brillo, de hidratación por el ácido hialurónico. Otra que te voy a mostrar también es de la marca L'Oreal, igual, hidratotal 5, dice cuidado de día ante arrugas, firmeza y contorno definido, con retinol y dice 45 y más. Esta es así. Te la voy a mostrar para que la conozcas. No te voy a explicar cada detalle de cada una porque será muy largo el video. Cada una promete diferentes cosas. Solo te voy a decir un poquito lo que promete. Te la voy a mostrar para que la conozcas. Esta viene así, su presentación es redondita, las otras son cuadradas. Esta es redonda, viene así, con su tapa también redondita. Esta te va a ayudar para que la piel se vea más bonita, para que la piel se vaya viendo más firme, el contorno más definido. Esta crema dice que se debe utilizar de día. Yo casi todo el tiempo la he estado utilizando de noche porque tiene retinol. No dice exactamente cuánta cantidad tiene de retinol, pero retinol siempre se debe utilizar de noche y no de día. Por eso, yo prefiero utilizarla de noche, aunque las indicaciones sean de día. Cuéntame si ya la conoces, si tú la has utilizado, te ha gustado o no te ha gustado, te gustaría probarla. A veces puedes utilizar las cosas aunque todavía no tengas esa edad. Me preguntaba a una persona que ya tenía 38 años, que si podía utilizar esta que decía 45, que si no la haría mal, que si la afectaría. Claro que no le va a afectar. Si tu piel necesita los ingredientes, la hidratación, la firmeza, porque ya la está perdiendo, entonces, ¿qué tienes que estar haciendo? Utilizar cosas que te ayuden. No importa que aquí diga la edad y tú todavía no la tengas. Hay personas que a veces pueden tener menor edad y necesitan cosas que le puedan ayudar para que se vaya mejorando. Claro que sí la puedes utilizar. No importa la edad, nada más los requisitos que a veces ponen aquí. Otra que te voy a mostrar es esta Revitalib. Cuidado de día. Dice, ante arrugas, extra firmeza, prevención de manchas, prorretinol, más elastiflex. Dice, acción intensa. Es esto también de la marca L'Oreal. Todas son muy parecidas de sus envases, de la cajita, pero tienen diferentes ingredientes para diferentes beneficios. Te voy a mostrar esta para que la conozcas. Esta viene así, tiene su tapa roja. Y aquí dice Revitalib y dice protector solar de 30. Muchas personas que a veces me han estado preguntando, yo utilizo una crema, me ponen así en los comentarios. Yo utilizo una crema que tiene 20, que tiene 30 de protección. Ya no necesito utilizar aparte protector solar. Con eso es suficiente. Pues no es suficiente con la crema. Tienes que estar utilizando aparte un protector solar. Es muy bueno que tenga la crema protector solar. Es doble beneficio para ti. Te aplica la crema, pero tienes que esperar un rato y después aplicar el protector solar y seguir reaplicando. Para que la crema te funcionara exactamente, tendrías que utilizarla como un protector solar. Estar aplicando cada dos horas. Imagínate que rápido se va a terminar tu crema porque tienes que estar reaplicando y replicando. Es mejor utilizar un protector solar, aunque tenga la crema protector solar. Tiene muy buenos beneficios. También me gusta bastante. Otra crema que te voy a mostrar es esta que dice Revitalib. También esta dice Cuidado de Día Antimanchas. Esta es así. Esta dice L'Oreal Revitalib Laser X3. Y dice Cuidado Intensivo Antiharrugas Reduce, Unifica Antimanchas. Y ya te explica que tiene un concentrado al 3% de Proxiline. Y tiene LHA que te va a ayudar a la elasticidad de la piel. Te va a ayudar para que se vea más firme. Te va a ayudar para que la piel se vaya notando diferente a través de los usos. Porque la piel se va envejeciendo, se va viendo sin vida, marchita, opaca, ya más flácida. Y esta crema te va a ayudar. Para eso tiene muchos beneficios. Te la voy a mostrar también para que la conozcas. Es así, cuadradita igual. Tiene su tapa un poquito oscura, como gris oscuro. Viene su envase en esta tonalidad. Y aquí también dice Laser X3. Y luego dice Protector Solar de 20. FPS 20. Revitaled. Esta crema la verdad que me gusta bastante. Deja la piel muy a gusto. Queda un poquito más hidratada que la otra que te mostré. Porque da hidratación para que vaya mejorando tu piel. Te la recomiendo. Vale la pena que tú la compres. Hay crema de esta de día y hay de noche. Yo tengo nada malo de día. Y la de noche tengo la que dice Crema Efecto Mascarilla. Que es esta. Es como si fuera una crema también. Pero este es Efecto Mascarilla. Dice Crema Efecto Mascarilla Anti-edad de noche. Tres acciones. Corrige. Retexturiza. Y reconstruye tu piel. Con Proxy Line concentrado al 3%. Esta es así. Igual casi que la otra. Se ven muy parecidas. Mira así es su presentación. Y aquí dice Noche. Esta nada más se utiliza de noche. Te la aplicas como si fuera una crema de noche. Pero al día siguiente le haces así. Y se va quitando como si fuera una mascarilla. También esta me gusta bastante. Si quieres utilizarla. Vas a ver los beneficios que se va a notar en tu piel. Es muy importante que utilices productos para arrugas. Cremas que te pueden ayudar para que se vaya mejorando. Ya la última que te voy a mostrar es esta también de la marca L'Oreal. Esta no es exactamente para arrugas. Pero dice Hidra Total 5. Crema humectante y aclarante. Y luego ya te explica que hidrata, clara, unifica, reduce, previene manchas e ilumina. Para todo tipo de piel. Esta es así. Esta crema también me gusta bastante. Porque empareja el tono de tu piel. Se va quedando tu piel lisita. Hidratada. Pero no te queda grasa. Nada más te da hidratación. Te ayuda para que tu piel se vaya viendo más parejita. Se vaya disminuyendo alguna manchita que tengas por ahí. O se prevenga de otra mancha futura que quiera salir. Pues son las cremas que te venía a mostrar y platicarte sobre ellas. En esta ocasión te traje puras de la marca L'Oreal. Tengo otras por ahí también. Pero en esta ocasión nada más me traje estas. Para que tú las conozcas. Me platiques cuáles de ellas has utilizado. Cuáles te gustan. Cuáles no te gustan. Cada una tiene algo diferente que te puede gustar más por una cosa o por otra cosa. Hay diferentes motivos que a veces nos gusta diferente cada producto. Pues muchísimas gracias por ver. Por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado. Te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba. Cualquier cosita o cualquier dedita aquí abajo en los comentarios. Te quiero invitar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Y nos vemos. Hasta la próxima.